A los chicos de Caos un beso muy grande, suerte sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos. Quiero decir que yo dije que era el segundo de este uso, pero dije mal, no tiene nada que ver. Por eso no me quiero hacer el infalible de venir, pero sí que podemos hablar sin concesiones, ponete el micrófono y el auricular, podemos hablar, Moro, todo lo que sea. Todo lo que quieras, como siempre. Vamos a hablar del caso Nisman, todo lo que quieras de parte de una persona que trabajó para el servicio de inteligencia. Te hago una primera pregunta, Moro. ¿Sabes qué pasa? Si no hay comida, Marcelo no baja a arreglar esto. Pero hay comida. La gente de técnica... Lo que no hay es vergüenza. Lo que no hay es vergüenza. Sí, perfecto. Moro, ¿cómo te va? Bien. ¿Por qué te fuiste cuando murió Nisman? ¿Viajaste enseguida? No, no, no. ¿Cómo fue? No, no, yo viajé... ¿A vos te mandó la nata un periodista? Me mandó la nata un periodista. Gracias, una periodista en realidad. Ahí te he visto. Porque él no podía venir porque estaba recién operado. Sí, ¿qué pasó? No, yo viajé mucho antes, no hay nada que ver con... De hecho, con una de las pocas personas que me junto, me despido y charlamos es con Alberto. Porque... Y era de los pocos que sabía que me iba. Porque... Y yo. Porque lo que yo sé es que en el programa de la nata era como que estabas escondido en Ibiza. No, tenías un bar. Sí, pero en Mallorca no era. En Mallorca, bueno, es lindo igual. Escúchame, ¿cómo es el tema? Vos le presentaste a Alberto a Lago Marcino. Sí. Para que le arregle la computadora. Ahí arrancó la historia. En realidad lo contacté, o sea, Alberto, charlando un día, me dice, che, ¿sabés a alguien que sepa de informática? Digo, sí, tengo un pibe que... De computadora, me dijo, no de informática. Digo, sí, tengo un pibe que es el que me arregla las computadoras a mí, que se yo, de confianza, bla, 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 que sabe mucho, bla, bla. Bueno, listo. Les pasé los teléfonos, yo jamás los junté a ellos. Y de ahí arrancó la relación de ellos, este, lo más bien. Un día comiendo sushi con él, me dice, che, un fenómeno, el pibe, gracias, que se yo, todo bien. Le digo, vos todo bien. Me quedé tranquilo. Después, todo lo que pasó entre ellos, pasó entre ellos. De hecho, yo no me había enterado que lo habían nombrado en la fiscalía. No lo sabía, no lo pregunté, no me lo contaron, no me había enterado. Y nada, todo lo que... ¿Cómo llega...? Lo de la cuenta bancaria no lo sabía, todo eso me entero después. ¿Cómo empieza un pibe, un pibe de la nada, a llegar a ser nombrado en la fiscalía? ¿Por qué tantas relaciones? ¿Era gay, Alberto? No, no, ni Alberto era gay, ni Diego era gay. Por el contrario. Entonces, no sé, pegaron onda, le habrá resultado eficiente, le habrá resultado confiable. No sé cómo fue, cómo avanzó la relación entre ellos. Lo que sé, esto que te digo, que al tiempo de haberse lo presentado, me dice, che, muy bien el pibe. Yo normalmente cuando te presento a alguien, después pregunto para ver, viste. Si quiere bien, si le agrada. A Estuso lo conociste. Sí, sí, lo conocí. ¿Para vos, Estuso tuvo algo que ver en esto? De lo que sé que tenía que ver, que estaba ayudándolo Alberto en esta investigación. En la investigación contra, digamos, contra Cristina, contra los funcionarios que fueron denunciados. Eso dicho por Alberto personalmente. Y él me mostró un borrador, antes que yo me fuera a Mallorca, estamos hablando varios años antes. Él me muestra un borrador de esta denuncia y hablamos de esto y es cuando me dice la famosa frase al canciller, como es a Timberman. Lo tengo de la... perdón, ¿no? De la pelota. De la pelota. Ahora, escucha. Esas son palabras textuales. Eso que vos leíste, ¿era tan inocuo como decía el kirchnerismo, que era una boludela o que había escrito en Lima, o era pesado? Bueno, lo que leí es más o menos lo que él después dice publicamente y lo que se ve. Él me aclara en ese momento que le faltaba seguir para arriba. Le digo, ¿seguir para arriba hasta dónde? Me dice, ¿qué? ¿Me vas a decir? Le digo, no, te voy a decir nada, te estoy preguntando porque me decís seguir para arriba. Me dice, ¿vos sabés que nada pasa acá sin que la jefa lo sepa? Le digo, está bien. Obvio. Entonces me dice, en estos momentos estoy investigando, me están caminando esos temas. Le digo, ¿quién? ¿El amigo? El amigo por este uso, ¿no? Nosotros nos hablamos así de él. Me dice, sí, el amigo, pero no solo él, también tengo otras personas que como que estaban investigando la línea que podía llegar hasta Cristina. Me llegan dos versiones, a ver si vos me la clareces. Una es que a Nisman lo mandó a matar Jaime para voltear a Cristina. Y la otra, que el día que mataron a Nisman, esa me la dijeron de Comodoro Pi el primer día. Estaba Milani en el subsuelo del edificio organizando la logística del operativo. Y no sé, y que tenía que ver con que, como no quiso Estiuso obedecer la orden, que es lo que dicen todos, de amasijar a Nisman, Milani, que iba a ser procesado por delitos de lesa humanidad, agarró la bandera y arrancó. Teniendo en cuenta que cuando Massa no quiso meter la mano del ANSES, y Vudú dijo, lo hago yo, que soy un escrupuloso, Néstor le dijo a Vudú, este es un compañero y a Massa lo echó patada en el culo, es probable que buscando fieles incorrectos le hayan pasado la logística a Milani. Mira, en el campo de la conjetura yo también he escuchado infinidad de versiones. ¿Qué escuchaste? No, no, esto de Milani estuvo en las cocheras del edificio. Con la diferencia de que vos estabas en los servicios y yo no, o sea que... No, pero yo ya estoy alejado. No, pero te llega de gente que está. Y te llega de gente como te llega a vos, que sos periodista, pero son comentarios, o sea, ponele que alguno escuchó lo que dijiste ayer, que yo era el segundo, y lo empieza a repetir, y se arma una cadena de eso, y bueno, capaz que no escucha hoy, que aclaramos que no, que yo no era ni el segundo de Estiuso. ¿Por qué tenés miedo de Estiuso, de que te vinculen? No, 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 a ver, si hubiera trabajado de segundo de Estiuso, que hubiera sido un orgullo, te digo, porque el tipo... ¿Por qué? Y porque Antonio es reconocido internacionalmente, es uno de los mejores agentes, a ver, no es un puntero político que le dieron un cargo, es un tipo de carrera... Tiene poder todavía. Y, a ver, son muchos años de conocer gente, ahora, tampoco... Viste, cuando yo escucho las carpetas, a ver, si hubiera tenido tantas carpetas, ya hubiera explotado todo, cambió el gobierno, ¿qué le impide a Estiuso meter hoy carpetas, fotos, filmaciones, grabaciones, y hacer pelota, no sé, a Cristino, o a todos los que puede ser? El Lauchón era segundo de Estiuso. El Lauchón sí era el segundo de Estiuso. El Lauchón le robó al Noni Abessani en la casa, entraron a robar a los del Noni Abessani, y el que le robó era el Lauchón. Mirá vos, y él a servicio. Y el Lauchón lo limpiaron... ¿Quién lo limpió? ...en la provincia de Buenos Aires, Grupo El Con. ¿No? Lo limpiaron en un operativo que nunca quedó... Muy claro. Era chorro. ...y que hubo procesado. No sabía esto del Noni. Sí, sí, me lo dijo el Noni. El Lauchón fue uno de los que le tomó la casa, e hicieron atrocidades dentro de la casa del Noni. El Lauchón, dice, fue el único que se escapó, y el último que murió. Porque los otros murieron todos. A ver, yo no voy a hacer una defensa corporativa. Pero ahora venimos, vamos a las noticias. ¿Vos sabés, Moro, que esto es lo que vos decías de la calumnia, de la injuria, de lo que se habla de afuera, ¿no? A mí me gusta siempre aclarar todo. Yo podía haber dejado esto, que era el segundo de Estiuso, el Moro, y bueno, Moro, yo no me voy a decir, yo soy hoy influencer. No me voy a decir. No, vení, Moro, lo aclaramos, hermano. Yo no tengo la bola mágica. Seguro. Lo que pasa es que vos sabés qué hace yo dos años que estoy con el tema Nima. Sí, lo hablamos muchas veces. A mí me interesa nada más que, porque estoy escribiendo la historia para una película y quiero saber la verdad, porque no le quiero cambiar al final, y vos también. Yo también. ¿Qué tenés para decir, Moro, entonces? ¿Cómo es la suposición? ¿Es lo que se sabe cierto, lo que no se sabe? A ver, ¿qué tenemos cierto? Alberto Nisman aparece muerto en su departamento, solo, y hay un arma que se la da Diego Moro Marcino, que al que se lo presenté yo, 12 años, no sé cuántos años antes, ¿sí? Eso está comprobado, ¿verdad? Yo a Alberto lo conozco en la época más o menos de la tablada, un poquito antes, a Diego lo conozco creo que 10 años después, y creo que en el 2002, no sé, la verdad que ni me acuerdo cuándo se los junto con Alberto ellos dos, y de ahí sigue la vida de ellos dos por su cuenta. Todo eso está comprobado, está en el expediente, yo trabajo, trabajé 30 y pico de años en el servicio de inteligencia de fuerza aérea, ahí está la foja de mi servicio, está todo incorporado a la causa, porque yo me presenté a... ¿A vos te llamaron? No, yo me presenté, a mí no me llamaban, no me llamaban, me extrañaba, habiendo lo del teléfono, que yo le aviso a Yara y le mando un mensaje a Sandra, pero la que me contesta y grita. ¿Quién es Yara? Yara Nisman. ¿Qué le avisas? Yo le aviso de Mallorca, a los minutos que me entero que Alberto estaba muerto, de hecho yo le digo a mi mujer, lo mataron a Alberto. Pero ¿por qué? Porque yo me había estado cruzando mensajes hasta horas antes, no sé, y que de repente aparezcan diciéndome que se suicidó, que es homosexual, que fue un... Un gatero. Bueno, no, pero en el primer momento era que fue un homosexual, cuando digo, para, y se suicidó, ¿qué se va a suicidar? Si estábamos hablando, planeando a futuro, él estaba enloquecido, que le tenía miedo a la causa, o sea, por eso a la declaración. O sea, vos no lo veías ni ahí con una intencionalidad depresivo, o de, no sé, miedoso. No, 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 al contrario, está más hablando que nunca. De última, nosotros empezamos a hablar, teniendo en cuenta la diferencia horaria que había donde yo estaba, y el viernes y el sábado me llega otro mensajito de él, mandándome la tapa de noticias, y yo ahí lo felicito y qué sé yo. Él ahí me menciona, dice, no, dejá que... Yo capaz que me voy para allá, dejáme terminar esto. Enchufadísimo con la declaración, que después me dicen que se sabía que no iba a ir a declarar. Se comenta... Digo lo que se comenta... Esto es todo comentario de la gente, nada más, no es... Se comenta que lo mataron iraníes, que vinieron a Argentina, que estaba zona liberada, que eran amigos de él, que le entregaban información podrida en Europa, y que como tenía tanta confianza, él los dejó pasar. Bueno. Yo, si escuchás lo que hablé con la Nata en esos momentos, con Lieberman, yo salí con varios periodistas en ese momento. Y yo en el primer momento siempre dije, lo mataron, una. Dos, dije, no creo que haya sido un mano a mano de una persona, salvo que una mujer que lo haya seducido, que lo agarró dormido, pero cuando me empiezan a decir, lo voy a poner en el baño, yo dije, esto no pudo haber sido una sola persona, ¿por qué? Primero porque Alberto, un tipo temperamental, fuerte, no era ningún dormido, entonces dije, tienen que haber sido dos o tres profesionales para poder manejarlo, reducirlo, y... Me dijeron que no lo mataron en el baño, que lo mataron en el hueco ese de la entrada que tenía. Yo te voy a contar lo que sé, para no andar, me dijeron. A mí lo que me dijeron, que Bebo es testigo, lo dijimos en este programa el décimo día, o sea, no nos cagamos, diciendo, no lo vamos a decir, no nos metamos en esto. Que lo mandaron a Estiuso a terminar con el tema Nisman, y Estiuso no quiso, se negó. Coincido que no... A mí me lo ha preguntado, ¿vos crees que Estiuso? Le digo, no, porque aparte de ser amigo y tener buena relación, estaba metido en investigación esta. Y que tampoco Paco quiso, no quería meterse en Quilombo. Que buscaron a un inescrupuloso, que hizo la logística, Irán puso a los hombres. Que hubo zona liberada, que los tipos eran conocidos de él, que los tipos le pasaban información de Irán, eran doble agente. Le dijeron, voy para allá y voy con un amigo. Por eso él les abrió, que les abrió, que lo mataron afuera, en ese hueco, que agonizó ocho horas. Vos que sabés de armas, sabés que si un tiro de 22, se lo dije a un perito, a Salcedo ayer, un tiro de 22, si late el corazón durante ocho horas, tira cuatro litros. Si late media hora, tira una gota de sangre. Es que le pegaron, que no se rompió la nariz contra la cosa, sino que lo cagaron a trompadas, que tuvo una muerte larga y sufriente, le dijeron. Le dijeron también. Bueno, y que había que plantar un arma, porque no tenía, y Lagomarsino fue el operador del operativo para plantar el arma, porque no había un arma para matarlo. Y no podían matarlo con un arma que desaparezca, ni con un arma que no tenga número. Que tenga un dueño sin número. Esto es lo que había en el informe, pero tengo algo más. ¿Por qué no lo podían matar con un arma que tenía un número de esas? La versión del arma mía... Porque tenían que ponerle idea del suicidio. Sí, pero vos te podés suicidar. Pero nadie se puede suicidar sin arma. No, pero vos te podés suicidar con un arma cualquiera. ¿Y un fiscal va a tener un arma trucha? Bueno, pero el fiscal tenía... Escuchame, si lo vas a hacer... Perdón, estamos... Si la vas a hacer un cohipótesis, el fiscal hace completo. Sí, claro. A ver, lo llamaste putañero, corrupto, de todo. Le borras mal a la cancha, digamos. Meterlo que tenía un arma trucha. No, un arma trucha significa que lo mataron a las 24 horas para un periodista. Yo te digo... Si hay un arma que no se sabe la procedencia, lo mataron. Yo te digo una cosa, y lo hemos hablado con Pavi, y lo hemos hablado acá... Todo el día lo hablamos con Pavi. Lo del arma... Yo soy escéptico de que sí. Lo del arma amiga, lo del arma amiga, está bien, pero buscame la causa probable por la que este chico, Diego Lagomarsino, se mete en semejante desbole poniendo un arma de él a nombre de él. Pero hay un tema, Lagomarsino me dijo a mí, fíjate que no estaban mis huellas porque las tapó la sangre en el arma. Y yo le dije, pero en el casete del arma, cuando vos se la cargaste, porque no está el ADN. Limpiaron hasta la bala. Yo le dije eso, ¿quién se tomó la molestia y le dio bala por bala? Es más, le pregunté, ¿vos se la dejaste cargada? Pero la entregó desarmada, él dijo que la entregó en un paño desarmada. Yo soy escéptico de que lo hayan matado. Yo en cierta manera no creo que lo hayan matado, aunque tengo mis dudas. Al revés del pensamiento de Bavi, que él es 100% que lo mataron. Yo creo que no. Instigado, que también es un homicidio. O que se le disparó o que se quiso matar. Para mí son esas tres versiones. No hubo nadie adentro. Acá se equivocan en una frase. La Gomarsino jamás dijo que se la dio descargada. Dijo así. No, desarmada, descargada. No, señor. Salí de mi casa con el arma descargada envuelta en una gamusa con las balas aparte. Eso es para sacarse la pena de portación. Llegué y Alberto no sabía ni cómo cargarla. Y cargar una pistola no es cargar un revólver. Y yo le enseñé cómo cargarla. O sea, ahí ya puso las balas en el casero. Y se la dejé cargada. Pero perdóname, ¿yo sabés qué hago? ¿Me pide alguien un arma? Aunque sea un familiar directo, un amigo íntimo y yo limpio el arma antes de dársela. No, no, pero está bien. No tiene nada que ver con lo que decís. ¿Vos decís que tenía que haber quedado? No, no, pará. Vamos por parte. A ver, si se lo hubiera dado, si él me dice la limpié, me puse guante y se la di, ya te digo, yo voy a los pozos. No tiene nada que ver con lo que vos estás diciendo. Te estoy diciendo. Pero no me ha mantenido el arma. Disculpame, no tiene nada que ver. La materia en la casa de la madre. Pero Alberto, con esta vorágine que te estoy diciendo, que estaba trabajando, que él, conociéndolo, te estoy hablando, ¿no? que él te diga, dejo todo y me voy yo hasta la casa de mi vieja a la babulera a buscar el arma? Porque lo que tengo entendido, hay una versión que dice que él cuando se divorcia, cuando se separa, mejor dicho, se va un tiempo a la casa de la madre, por eso muchas de las cosas de él estaban en la babulera. Hay otros que dicen que el arma estaba en la caja fuerte y que se la pudieron haber llevado de la caja fuerte del banco. Bueno, otra cosa. No sé. Pará vos, Javier, que no entiendes. No, entender entiendo, no creo. No, no, no entiendes porque dijiste otra cosa. Yo lo que te estoy diciendo es esto, porque ahí se desvirtúa completamente lo que estamos hablando. Como si no iba a ir él a buscar un arma, te digo. Él no iba a ir. No, no. Que el chico este, cuando da la conferencia apurado, los tres días de prensa, él lo que está sacándose de encima es el tema. La portación, cargada, el arma, el arma. Es lo que le dice Alberto no sabía manejar un arma, de hecho, y yo le enseñé cómo armarla y cómo cargarla. Se la cargué y se la dejé cargada en la casa. Hasta ahí escuché lo de la conversión que es así la declaración. Sí, no sé si dijo no sabía usar, pero sí dijo yo le enseñé las cosas básicas que el Moro me había enseñado para que no se te escape un disparo. Exactamente. Estaba toda manoseada. Si vos cargas un arma, Moro sabe, el ADN de tu pulgar va quedando en las balas, en las rebarbas. ¿Por qué me dijo eso de la sangre? Yo le dije ¿y las balas también las limpiaron? Las del cargador las limpiaron también. Y el cargador adentro se lo sacaron. El arma la limpiaron completa, la del viento. Entonces ahí le dije mira, hay más que nunca tenés de que Alberto no se suicidó. Porque si no, si se suicidó, ¿qué hizo? Sacó, limpió todo. Y si no, tenía que haber estado. Olas de Alberto o olas del lago Marcino. No había nadie. En los picaportes no había huellas digitales. No, dicen que en la cafetera. No, pero no lo mataron con una cafetera. Pero en el baño, en el baño, el tipo entra, toca la pileta, toca todo, no hay huellas digitales ni de Alberto ni de nadie más. Entonces, evidentemente, bueno, que lo mataron, creo, para mi cabeza es un hecho. Cada vez me cierra más el expediente que me dieron de Comodoro Pi, donde bajaron dos iraníes, entraron por la puerta, estaban adentro del edificio, nunca se fueron adentro del edificio. Es muy lógico. Este, y que amasijaron a este hombre. Hasta ahí llego. Lo del lago Marcino, tengo mi duda y no por haber hablado con él, voy a dejar de tener dudas. No porque él tenga cara de pajarito, voy a decir que no es culpable. Alguien tuvo que plantar un arma. Siempre se planta un arma. Antes se decía un perro. Se planta un arma. No le he hecho la culpa al lago Marcino. O por ahí. No, yo, a ver. Lo usaron de boludo al lago Marcino y le dijeron... Sí, pero no sé. No, no, que hubo una logística argentina para preparar la escena de los servicios. Olvidate. La Argentina preparó la logística. Ahora hay que ver quién trajo los sicarios. Dicen que Israel, Irán y algunos países no permiten que los trabajos se hagan con gente del país. Mandan ellos. ¿Es así? Así se dice. Entonces... Es raro. Lo que confunde todo es la mala pericia que se hizo adrede. Adrede. Se insució todo. Salcedo el sábado me dio... Es indudable. Confirmó lo que yo decía. Yo discuto mucho con Diego. Con Diego Marcino discuto muchísimo porque no estoy de acuerdo con un montón de cosas. Él está más... Él, a través de sus peritos, está más por el lado del suicidio de un autodisparo. Él dice que las pericias fueron igual que dijo Fein ahora, que no es lo mismo que me dijo en el juzgado a mí. Fein es un desastre. Fein en el juzgado... Una mina que se presenta y quiso que a la sangre... No, no, no les dijo nada de lo que yo le pregunté. ¿Qué te dijo Fein? A vos te faltó el respeto, Fein. No, no, no. Me trataron... Es más, yo fui muy con la guardia alta porque, te imaginas, pasó tanto tiempo, no me llamás. Yo hice fuerza y mirá lo curioso, yo hice fuerza y no me comuniqué con la defensa de Lago Marcino. Me comuniqué con la defensa de Arroyo Salgado para ir al expediente, para que me llamen. De hecho, tengo los cruces con los abogados de... Y así me hago citar para declarar. ¿Por qué cada vez que se habla del tema Irán, Arroyo Salgado lo saca Lago Marcino? No sé. O sea, porque cada vez que se enfoca para el lado Irán, Arroyo Salgado sale a declarar que Lago Marcino fue el instigado. Y digo, acá estamos tapando a Irán porque tengo miedo a un atentado. Eso que me dijeron que por eso tenían miedo a un nuevo atentado, entonces por eso a Irán lo sacaron de la cancha. Puede ser, no sé. Que se tenga miedo a un nuevo atentado y ponele. Puede ser, no sé. Yo lo que digo que sea Lago Marcino, sea Estiuso, sea Moro, sea Irán, bueno, hay que acompañarlo con pruebas concretas, con algo. Pero si la borraron, bueno, pero algún rastro, esto que se planeó en 10 minutos, Lago Marcino fue captado como servicio cuando el día anterior... No era servicio a la Fuerza Aérea, Lago Marcino. No, no, no. Es más, quería que te diga, no sabía que yo era de inteligencia, él sabía que yo trabajaba en el aeropuerto en tema droga, no estaba tampoco, nunca entramos en detalles que hacía. Moro, yo te pregunto algo, a ver, voy para atrás y empiezo a pensar, a ver, metámoslo, como dice Bavi, a Lago Marcino, que de hecho está involucrado. Está involucrado. Está involucrado. ¿Podemos meter un dato ahí? Sí. Que yo también lo pregunté. No me gustaría que termine todo en Lago Marcino y sea el pelotudo de la película. Eso es lo que, a ver, por eso te digo, fue Lago Marcino quien lo captó, cuando lo captó, cómo lo captó. Esto es mucho más pesado que la gobernación. Porque vos te, a ver, él se inmoló, digamos, para esta causa. Pero está comprobado, correcto, que Nisman le pidió el arma. A eso iba, muy bien. Está comprobado que Nisman le pidió el arma y él se la llevó. Y lo que yo tengo entendido, porque lo pregunté, claro, para mí también, Javier, coincido. Yo pregunté eso. Le digo, ¿vos lo llamaste Alberto o Alberto te llamó? No, me llamó él. Sí, es lo que cuenta. Está el registro de la llamada. No, le dije, está el registro, yo no la vi la causa, claro, muchachos. Yo hablo por lo que me dicen que está en el expediente. Si después alguien me dice, mira, te mintió, no está en el expediente, es otra cosa. Me dice, sí, están las llamadas. La primera llamada y la segunda cuando él insiste que a ver si ya la tiene. Y que al rato después se ve cuando él va en el otro hospital. Entonces, ya hace tres años atrás cuando yo más o menos voy teniendo estos datos es que digo, bueno, a Alberto algo, porque Alberto no era fierrero, lo repito hasta el cansancio. Fierrero que le gusten las armas. Que le gusten las armas. No hablábamos jamás de armas, hablábamos de cualquier cosa menos de armas. ¿Sí? Que pide un arma solo obedece basándolo en que es verdad lo que dice Diego, ¿no? Vamos a decir, y por la llamada de que lo llama para venir. Bueno, solamente lo puede llamar para pedir un arma porque tiene una inmediatez, algo que él piensa que le va a pasar entre ese sábado y ese domingo. Probable. ¿Sí? ¿Y por qué tengo la inmediatez? Porque le pide el arma. ¿Sí? Listo, ahora te la doy. Lo hace ir hasta Martínez y lo llama, la tele, y lo hace volver. Entonces, es que la necesitabas para esas horas. Claro. ¿Y por qué la necesitabas para esas horas? Ahora, mi teoría, no es información, es teoría, a él le vendieron que lo iban a masijar. No, 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 le vendieron que tenía, no, porque si le dicen que lo iban a masijar, ya me iban a rodear la casa, te olvidaste, o llama amigos, te olvidaste. A mí, para mí le vendieron. Es verdad que hablaba con un iraní, él tenía un contacto iraní que le pasaba informe. O sea, esto es cierto. Eso, tengo entendido. Si le vendieron, claro, tengo un informante, un arrepentido o algo, tiene que haber sido algo muy importante y muy fuerte para que él acceda a verse en privado y en su casa. Y eso puede motivar pedir un arma. No puede ser, claro, ahí está. Es conjetura. Ahí se completa un poco con tu teoría. Claro, no es una teoría. Y por qué, porque vos sabés que cuando vos no sos de arma a llevar, vos pensás que te vas a enfrentar a un par de tipos profesionales con que le muestres así el arma, el tipo se va a asustar. ante la duda. Yo lo que creo es que primero, él es un fiscal federal. Nadie enfrenta a dos iraníes con una 22 versa vieja. Fue para, porque viste que él le dice a Diego en un momento, dice no, si no la voy a usar, es solamente por si algún loquito. En su subconsciente, la intención que él dice es para amedrentar. Igual tiene todo el patrón. Igual el modo y en el lugar donde lo encontraron tiene todo el patrón del suicida. Pero, bueno, pero armaron, pero eso lo hablé con Fein también yo. Perdón, en noche, fin de semana, sábado casi domingo, pongámosle que fue fines del sábado de domingo, calzoncillos, baño, ahí calzoncillo, baño, con Alberto, con Alberto, estaba en paños menores. Alberto, Alberto se pone el traje más caro que tenga, se perfuma, deja notas para sus hijas, para su madre, y no se desfigura la cabeza, olvídate. ¿Vos le hiciste notas a Alberto? Una vez sola, pero hace un montón de años. Bueno, ¿y qué? ¿Te atendió despeinado? No, normal, no me llamó la atención. ¿No? Ah, bueno. bueno, con los años después, a mí me lo han dicho mucho, era muy obsesivo de cómo salía a la foto. ¿Tenía miedo? Perdóname, Javi, no hay patrón. No tenía miedo por lo que se estaba metiendo. Sábado a la noche no es patrón del suicidio. Eso, eso dicen, mucho menos, pará, por un lado, domingo a la tarde, por un lado dicen, él es un gatero, un gatero, domingo a la tarde se llama un gato. Lo de los calzoncillos y lo que la boludez que dicen, que se mató en el baño y tenía la postura del suicida, el tipo que te mata te pone en la postura que se le cae. Pero perdóname, los peritos de Sandra Arroyo Salgado, Raffo, Forense, maestro de maestros y Salcedo, que lo conocemos también, Perito, ellos dicen, el lugar fue ahí y lo mataron en el baño. Sin embargo, ayer cuando hablé con Salcedo me dijo y no sabría decirle cuando hablamos del hueco. Pero el lugar donde se produjo el disparo por el derrame de la sangre y demás, cuando la sangre salta, eso es lo que quiso decir y me impregna en distintos lugares, dice, es en el baño. Bueno, ponele que lo cagaron a trompar en el hueco, le rompieron la nariz, lo hicieron hablar y lo mataron en el baño. Pero tenía golpes. Sí, en la nariz. Me dicen que hay un golpe en la nariz, no se sabe. De la caída dicen que es. Bueno, y que tenía un par de golpes en las costillas y en los tobillos. Golpes típicos de cuando te quieren llevar a un lugar de patria a alguien. De cuando querés reducir a alguien. Yo no tengo acá la pericia, no la tengo. Yo no la tengo. Nadie se suicida pegándose en los tobillos contra la bañera. No, no, por supuesto que no. la característica y la personalidad que dicen que es misma nunca. No, pero me he visto. Chicos, a ver, ¿por qué buscamos un suicidio si no es? Pero, yo no busco suicidio. No, pero yo no busco suicidio. No, pero hay como un capricho, bueno, te estamos diciendo, hay como un capricho, no tuyo, pero de algunos sectores, Fein, de decir, se mató porque ya me salió que se mató. Lo mataron, flaco. Es blanco, tiene maneja, es taza leche. Como estaba solo, yo, ¿sabés por qué le doy la nota a la Nata? Indignado y preocupado porque la Nata me dice, van a cerrar esta causa como suicidio. Le digo, ¿y suicidio cómo? Dice, porque van a decir, me lo dijo la Nata antes que se diga, porque van a decir que como no había nadie, no se comprobó que había nadie, estaba él y el arma, entonces, a mí me llegó la versión que eran dos iraníes, que la zona estuvo liberada, que entraron por el río, que entraron por el río, que entraron por el río, que algunas funcionaban, otras no, pero hay cosas muy raras, las cámaras de prefectura, la mayoría no funcionaba, dijo Sánchez, que entraron por el río, y que Puerto Madero está, perdón, Puerto Madero está lleno de cámaras privadas, vos no vas a hacer relevamiento, a ver los movimientos cruz, pero lo más notorio, perdóname, que se lo dije a la jueza, se lo dije a la jueza y se lo dije a la fiscal, las antenas, para ver qué teléfono estaba localizado en esa zona, no se hizo nunca, la jueza me confesó, la jueza que confesó, la jueza cuando yo le hablo de las antenas, ella me dice, no, sí, estamos pidiendo los cruces telefónicos, le digo, no doctora, los cruces telefónicos no, las antenas, me dice, explíqueme, porque la verdad que yo, disculpe, no entiendo de esto, el celular que está prendido tiene un GPS, ese GPS va a una antena, es antena, ahí te dirijo, Puerto Madero no, pero pueden entrar por Nueva Palmira, por Tigre, pueden entrar por Zárate, pero si vos estuviste en la casa, yo ahora, no tengo cómo no decir que yo estaba acá, o si no, por lo menos, mi teléfono está acá, claro, está prendido, y bueno, eso es lo que se tendría que hacer, entonces, volvamos a esto, sí, preveía, perdóname, si él preveía, si vos en algún momento notaste que él preveía que podía pasar, no, yo había hablado, mira, cuando él se iba a ir a tomar la declaración a los iraníes, ¿te acordás? Yo le digo, Alberto, es una locura, no vayas, qué sé yo, es más, hasta me le ofrezco, le digo, mira, si vas a ir, me dice, no, no pasa nada, si vas a ir, yo le pago el pasaje, yo voy desde afuera, no me gusta que vayas allá, no podés, buscate otro lugar, qué sé yo, dice, quédate tranquilo, el amigo me cuida, él está muy confiado, acá y yo creo que esto se venía gestando, y una de las cosas fue sacarle a, porque así como lo sabía yo, todos los que estaban alrededor de él sabrían que Estiuso lo cuidaba, y que Alberto estaba muy confiado en que Estiuso lo cuidaba, cuando le sacás a Estiuso, lo dejás rengo, claro, yo creo que ese fue el preludio, creo, estas son suposiciones, volvamos, volvamos al plan este del arma instalada, qué pasaba si Alberto, o sea, primero entonces vamos a tener que probar que a Alberto de alguna manera lo convencieron y le metieron en la cabeza que tenía que pedir un arma, primero que nada, ¿sí? porque si no, si Alberto no lo llama a Diego y Diego no va, pues a vos lo tenés que convencer que lo llame a la comandante, ni siquiera un arma, a mí lo que no me encierra, lo tenés que convencer que para algo lo llame a Diego, a mí lo que no me encierra es lo que dijo Javier, a mí me pide un arma, a mi hermano que lo están robando y no se lo doy, claro, sí, bueno, pero vos y yo somos gente de saber de arma, de andar en arma, Diego no, Diego no y fue un pajarito en eso, Diego, vos decís que él no tiene ninguna, digamos una carga en este, en el caso, es dudoso, tiene la carga de haber llevado el arma y presión, pero no intencionalmente, es necesario, a ver, si vos me decís que, que Diego sabía que él se iba a matar con el alma o que lo iban a matar con el alma, tengo noticia, perdón, bueno, escuchame una cosa, tenemos después 10 minutos más con Moro y tenemos que seguir con el programa adelante, no disculamos nada, estamos igual que la justicia, estamos igual, estamos igual, bueno, estamos con el Moro, un hombre de los servicios, ha llegado, ha llegado, conocido, muy amigo de Nisman, es el hombre que le presentó la comarcino a Nisman para que le arregle la computadora, mirá como termina todo, un hombre que conoció a Jaime Stiuso, un hombre que conoció de adentro toda lo que es la inteligencia, bueno, estábamos aclarando algunos temas, entre ellos, el tema, bueno, Javier Díaz tiene una idea, más o menos, que es la que Nisman se suicidó, no, se disparó él, es lo que digo yo, o sea, lo que me parece a mí por todo lo que, en la versión de la defensa, de la parte de la Comarcina, hablan del autodisparo, ya no hablan de suicidio, sino el autodisparo, no conozco ningún sicario que mate así, no, no me da, aparte, qué sé yo, armar una operación tan grande, basada en, que un informático te deje un arma horrible, vieja, si hubiera armado con tiempo, le hubieran hecho comprar otra arma, en nombre de él, a Diego, una semana antes, no sé, qué sé yo, no es arma, la verdad, está comprobado, perdón, yo creo que los pelitajes deben haber comprobado que el arma los usaba hace un montón, en el estado en que estaba, no, que disparó, a ver, la Mossad usa la Beretta 71 vieja con bala 22, pero vieja, tirada, arrumbada, oxidada, no, ahí no, no estaba ni arrumbada, ni tirada, ni chaperota, estaba funcionando, el arma puede estar de la Segunda Guerra Mundial y matarte, el tema es, los sicarios, revolver, para que no deje el casquillo para la prueba, los sicarios usan revolver, los comandos israelíes, el Mossad, usa, Versa 71, para matar, y acá usaron, en Versa no, Beretta, y acá usaron el Similinium de la Beretta, que es la Versa, que es igual, sobre el plano de la pistola italiana, que no tiene nada que ver, no fue una boca, pero es una pistola 22, la pistola 22 es la preferida de los sicarios, con esto quiero decir que tampoco subestimemos que la hayan matado con una 22, y no con una 45, porque la 22 hace menos estallido, a mí también me hablaron, disculpame, que estaba en ese expediente que me mostraron, de un arma iraní, que inyecta, un arma electromagnética iraní, que te atonta, entonces en este expediente que yo vi, que nadie me da bola, me lo trajeron, lo leí, y dije esto es ciencia ficción, después googleé, la pistola existe, dice que... ¿Puedo poner una foto de la pistola una vez? Ah, sí, sí, claro, la buscamos juntos, en ese hueco, lo atontaron, y lo tuvieron 8 horas golpeándolo, ahora, 8 horas, perdón, lo tuvieron golpeando. Si fueron a montar un, si fueron a montar estoy pensando en voz alta, ahora que si fueran a montar un suicidio, no necesitan la 22 de sicario, ahí sí lo hubieran podido montar con cualquier calibre y asegurarse... ¿Pero qué suicidio? No, no, porque quisieron montar la escena de suicidio. ¿Pero de dónde aparece la pistola? Pero perdóname, si lo quieren, si la intención es matarlo, les hago la pregunta, ¿ustedes creen que un sicario va a utilizar un arma vieja? A eso voy. Si lo que quieren asegurarse es que se muera. Por eso te digo. Chico, volvemos a lo mismo y vamos a estar discutiendo toda la vida. Vamos a estar dando vuelta en esto, sí. Eso es una huevada. ¿Por qué? Disculpame, pero está bueno que nosotros discutamos, pero vosotros... ¿Por qué? Hay que darle un origen al arma que lo mata. Pero está perfecto. Si yo no tengo un arma en mi casa... ¿Y si no se mata? Pará, pará. Si yo... O no se muere. Pero por eso Agonizoy tiene cuatro litros de sangre. ¿Y si no se muere? Porque... Sí, como un tiro a la cabeza, pero con un tiro de arma vieja estoy hablando. Si no se muere, todavía no abrieron el departamento. Están esperando, haciendo que la madre vaya y venga 40 veces, busque la llave. No, no. No patearon la puerta, no buscas un cerrajero en tres minutos. No, el departamento lo abrieron porque no lo contestaban. A ver, Javier. 12 horas después. 12 horas después, por eso te digo. Si no hubiera muerto y hubiera estado agonizando adentro, no lo abren. Con un tiro de... Esperan que se muera. Con un tiro... En los comandos israelíes, esto es bueno que lo sepa la gente, usan el doble TAC. Son dos tiros 22. Va a asegurarse. Con un tiro de 22 atrás de la oreja te vas a morir. 20 días después, 8 días después. Por lo menos vas a quedar tarado y no vas a poder ser fiscal en tu vida ni declarar porque estás ilegitimado. El tema es que le pegaron el tiro y no murió. Y se les estiró cuando salió el periodista israelí a decir que está muerto Nisman. Y si ustedes escuchan a Navarro, que no tiene nada que ver lo que digo, el día anterior en C5N, que nadie... Todo el mundo lo tomó como una boludez y yo no. Navarro dijo mañana Nisman no va a ir a declarar. Era la hora que casualmente... Pero lo dijo de casualidad. Era la hora que casualmente Nisman estaba muriendo. Navarro dijo cuando se despidió el programa del día anterior, domingo, que atención, mañana Nisman... Me lo buscan en internet hizo el programa de Navarro un día antes de... Mañana Nisman no declara. Puta, qué carajo. Ese tipo se dedica a la evidencia hace más plata que con la cámpora. No, se suponía que tenía... Entonces, busquen todo esto. Porque yo estoy hace dos años metido y metido y me meto en todos los agujeros. No tengo la verdad. Tengo algo que se parece mucho a una historia policial. Pero realmente no me cierran todas las teorías de Fein. Todas las teorías de Arroyo Salgado. También creo que Arroyo Salgado, que dicho sea de paso, fue una jueza proclive al gobierno anterior kirchnerista. Cada vez que se la acusaba a Cristina o cada vez que se acusaba a los iraníes agarraba a Lago Marcino y la madre de Nisman y Arroyo Salgado o sea, llamen a Lago Marcino. Yo creo que hay un pato en la boda. Que hay un boludo útil que hizo cagada. Nadie lo niega. Pero creo que acá es mucho más fuerte la muerte de un fiscal. Sí. Y si vos escuchás a Delía con... Yo no sé cómo Delía está libre después de las conversaciones con el granel. Sí, es lo que estábamos hablando recién. ¿Sabés lo que me llama la atención también ahora de esto último? Bueno, Irursun es un juez de lo poco bueno que queda. Sí, muy honesto. Honesto, trabajador, muy capacitado. Si Irursun arrancó con esto, algo tiene que haber, algo tiene que tener. Y me extraña también que la madre de Alberto, Sara, nunca fue contra Lago Marcino, nunca habló, nunca... Yo he hablado con él. ¿No tenían en sociedad una cuenta Sara y Lago Marcino? En realidad la cuenta era de Alberto con Sara y Sandra Nisman, que es Sandra la hermana, ¿no? De Alberto. Y ahí es donde Alberto le pide a Diego que figure en la cuenta. ¿Por qué? Porque aparentemente, aparentemente no, pasa eso. es una figura pública, no sé cuánto expuesta, entonces le complicaban a él la apertura de la cuenta. Pero de arreglarle la computadora pasa poco menos que a manera de la vida. Bueno, por eso te digo... Eso tiene que dar explicaciones en la Comarcino que no las da. Sí, no sé lo que... A ver, yo... A mí me extrañó el nivel... Por eso te digo, tienen que haber llegado a un nivel de confianza muy grande, ¿viste? Lo metió en la... A ver, te voy a decir cosas que no me... que a mí me extrañan. Decir algo que me sirva. Por eso algo... Cosas que me extrañan. Alberto no es de arma llevar. Que pide un arma, algo, y con tanta premura, no creo que sea... Tráemela porque estoy pensando en suicidarme más tarde. O sea, si la pidió es porque él esperaba algo en esos momentos, ¿sí? ¿Por qué digo si la pidió? Porque todos dudan y porque los llamados son de Alberto a Diego y si Alberto no lo llama a Diego el arma no llega al departamento nunca. Pero se puede hablar de una cosa en privado y después un llamado telefónico. Sí, bueno, pero digo, no es que Diego forzó ir a verlo al arma. No, pero yo en privado te digo, che, ¿por qué no tenés un arma? Ten razón. Y después vos me llamás y me decís, che, ¿me la traés? Bueno, por eso hay que buscar... Hay que ver. Hay que armar eso. Después, este... Otro que me llama la atención es que diga que Alberto le pedía la mitad del sueldo. Me llama... La verdad que me llama la atención porque no lo tengo, pero si te pones a pensar las características de los funcionarios o de la gente en ese gobierno, Sabatella dijo públicamente y sí, le pedimos el tanto por ciento... Pero que Alberto le pedía a la comercio. Diego dice que Alberto le pedía la mitad del sueldo. Pero si hacía eso, no es basura. Porque con la quita que tenía Alberto... A mí me extraña... A ver, por eso te digo, cosas que a mí me extrañan, que no me cierran. ¿Es verdad que tenía muchas deudas de putas? No sé. No lo sé. ¿Deudas de puta? No sé. Porque dicen que te gastaba tanto en gato y en puta que andaba siempre sin guita. No lo sé. No lo sé. Igual no tiene nada que ver, ¿verdad? No, pero por ahí... No, esto no tiene nada que ver con la muerte. Por eso sí. Con la que le pedía guita a la comercio. Bueno, yo no lo sé. No lo sé. Bueno, no lo conocía nunca Alberto. Si vos, hoy tenés que decir... ¿Lo mataron o se suicidó? Lo mataron. Lo mataron. Ok. Lo mataron. Lo dije el primer minuto y hasta que algo no me pruebe... Lo contrario. Lo contrario. Y si vos tenés que opinar, ¿lo mataron por lo que iba a presentar o lo mataron porque... porque andaba como una mina casada? No. Porque... Porque... por lo que iba a presentar. Ahora, lo que no entiendo por qué la causa... Lo dijo la cámara el otro día. En el fallo... No, por eso. Y ya estando Irursun, diciendo esto... me atrevo más todavía porque yo... la verdad que lo considero... un juez de primera. Encontramos esa grabación... Este... ¿Eh? La mandamos a la editora en el audio. Gracias, Mauro. Muchas gracias. ¿La encontraste? Ahora la bajamos. Bueno, ya estamos varios cabos. ¿Viste cómo sigo? Ya está lo que se dijo. ¿Qué pasó con el periodista que... el periodista que se fue a Israel? Está en Israel. Sigue allá. Patcher. Es el que apuró el trámite. Por eso no moría y le pusieron una rodilla en el pecho a Alberto y lo dejaron de sangrar porque no moría y ya se sabía que estaba muerto y no moría. ¿A qué hora él da a conocer a través de los medios? Seis horas antes. Más o menos cuando el programa... No, no, no. A las diez y pico de la noche. Cerca de las once de la noche. Diez y pico de la noche. Dijo en un tuit algo está pasando en el departamento del fiscal Nismal. Sí, algo así. En un tuit. Una cosa así. Mientras tanto hay una grabación que no vamos a pasar y se van atando los cabos como lo de Agatha Christie. Bueno... Yo te digo una cosa Yo le escribo a Yara A la hermana. A la hija. A la hija, sí. Le trato de escribir a Sandra no tengo el WhatsApp de Sandra por Instagram por privado de Instagram le escribo a Yara y ahora me contesta enseguida lo tengo acá donde le digo mira Yara vas a escuchar muchas tonterías de tu padre de tu papá yo te aseguro que tu papá no se suicidó decir a mami que recuperen el teléfono de tu papá que nadie lo toque que mire ahí está la prueba de tu papá no estaba con ánimo de suicidarse ni nada de eso. Eso en primera instancia y le ofrezco ¿sí? Le digo no se quieren venir para acá yo estoy en Mallorca ¿por qué no se vienen para acá? hasta que esto se aclare un poco y ella me dice no, nos estamos yendo para Buenos Aires le digo decirle a tu mamá si no quieren esto porque me parecía la verdad sin saber lo que estaba pasando acá si era un atentado se levantaron no sabía que se volvieran a Buenos Aires me resultaba peligroso yo me hubiera metido en la embajada una israelí en Madrid o en la embajada la Argentina no hubiera ido pero hubiera pedido asilo en cualquier embajada hasta que esto aclarase bueno Sandra obviamente vino corriendo acá para interiorizarse de lo que estaba pasando y con lo que ya sabemos ¿no? que ya había pasado la autopsia pero si hablamos de cosas que uno no haría pensándolo desde afuera o en frío es a ver yo no voy con mis hijas al lugar donde no sé qué pasó estamos amenazados y ya mataron al padre de mis hijas hay muchas cosas que uno las juzga o las habla desde afuera pero hay que estar hay que estar en ese momento pero suicida Alberto no el lauchón que te contaba una banda de seis ladrones entraron a la quinta en Benavides Noni Avesani un excelente comisario de Martínez un gran amigo lo conozco le hizo un desastre la vida uno murieron de los seis que entraron cinco el último fue el lauchón que murió era un chorro era un jefe de banda y era servicio mirá vos y era el segundo de Estiusa por eso yo te decía que yo no hago defensas corporativas si sos delincuente sos delincuente yo le quiero aclarar a la gente ya no sos ni servicio ni al moro al moro a este lo bancamos todos porque lo conocen todos los medios y saben de la honestidad la buena gente que es gran compañero buena persona honesto pone la jeta unos huevos así de grandes por eso el moro está acá para no mezclarlo con los demás los demás están todos sucios tampoco hay que ensuciar y hay que tomar a Estiuso como un hijo de puta porque a Estiuso los hijos de puta son los que usaron a Estiuso y los mandaban es un servicio es como decir que James Bond es un hijo de puta ahora este es el único país del mundo donde es como James Bond llega una fiesta a James Bond y todos dicen llegó James Bond como no es un agente secreto a Estiuso le cagaron la vida lo mostraron lo destrozaron ahora a mí me hicieron lo mismo antes me lo hizo Sain por eso las causas antes antes de todo esto vos te acordás que una vez se le hicieron a un ministro como es que se fue que le mostró a Belis Belis le mostró la foto pero mostró una foto blanca y negro pero el tipo está laburando y el gobierno anterior lo que hizo con el servicio de inteligencia lo desmembró lo desarticuló y hoy lo están tratando de recomponer porque un país sin servicio de inteligencia está más vulnerado que si no tuviera fuerzas de seguridad o fuerzas armadas la gente que también está trabajando muy bien perdón habiendo aclarado que no hago defensas corporativas ni voy a defender a un delincuente y que en todos lados hay de todo lo que quiero decir es que no me gusta cuando generalizamos los servicios y baja cualquier cosa aumentó la luz fueron los servicios hay una marcha eso se acostumbra por la época de los milicos pero hace daño eso hace daño y aparte yo tengo mucha gente amiga que compañeros que han puesto todo han salvado vida ciudadanas ricos los servicios trabajan médicos ingenieros maestros que están cuidando ahí hay un tipo que va a poner bomba hay un tipo de servicio pero aclaremos algo porque parece que los servicios normalmente autónomos que hace lo que se le canta vos no das a ver por más estiuso que seas vos no podés generar un montón de cosas si no tenés el aval la orden el aval presidencial y de tu jefe inmediato y después del presidencial cuando dicen estiuso le llevaba a estiuso le llevaba los cd de escucha en esto aclaro que no tiene nada que ver pero justo en el momento más o menos dentro de la hora que estaba muriendo Nisman en el programa de Navarro se decía esto Nisman Nisman tiene que pedirle permiso al juez si quiere decir cosas públicamente no puede le está prohibido decir públicamente este es Alfonso pero no dar las pruebas no mencionar él puede decir lo que acaba de decir pero no ofrecer las pruebas no dar nombres incluso le ha pedido a Oscar Parrilli que le autorice a dar los nombres de los de los agentes también me han dicho ahora hace un rato que no va a ir Nisman que no va a ir vamos a te lo doy como un adelanto que quizás no vaya puede ser bueno yo quisiera también hacer muchísimas preguntas claro esto decía el compañero Navarro que no tiene nada que ver pero por ahí a él le dijeron mirá Nisman mañana no se presenta no le dijeron por qué no qué casualidad no qué casualidad el babi escuchó y el babi grabó moro estoy a tus órdenes como siempre te queremos mucho y hablar de tu honestidad también es muy bueno porque no todos son iguales gracias Morito por haber venido de nada querido me voy un gusto a los chicos del caos un beso muy grande suerte sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos